Vale, hemos visto como ejecutar un programa en Javascript en Node, pero también podemos ejecutar el mismo programa en Javascript en el navegador. ¿Cómo haría eso? Bueno, eso nos obliga a crear una pequeña página web en HTML, que haré muy rápido, y ponerle un pequeño tag para que el código del programa se ejecute. Entonces, el programa lo voy a dejar tal cual está. De hecho, dejadme hacer una historia aquí. Bueno, le quito la... Esto tiene... Así. Vale, lo dejamos tal cual está. Son dos instrucciones que muestran algo en la consola, pero veréis dónde lo tendremos que buscar luego. Y ahora creo un fichero nuevo que le llamaré index.html. Así. Y aquí dentro quiero crear una página web que utilice HolaJS. ¿Vale? Eso es muy simple. La forma más rápida de crear una página web basada en una plantilla, como todas las páginas web en los ficheros HTML tienen la misma estructura. Si metéis una admiración aquí, y ahora le doy al return directamente, veis que me sale una plantilla directamente. Y el cursor se pone aquí. Si apito el tabulador, va avanzando hasta el título. Me da un poco igual eso. Y el último tabulador es el que va al cuerpo. No ponemos cuerpo en esta página. Me da completamente igual. Pero sí que iré aquí debajo del título y pondré script. Bueno, de hecho podemos poner, antes de poner el menor, hago script así. Y veis que pone script source. Cojo esta opción de abajo, apito return. Y entonces me dice, vale, ¿quieres poner un script? Dime cuál es el fichero que lo contiene. Bueno, pues precisamente es HolaJS. O sea, ese es mi script. Y estoy indicando en la cabecera del fichero HTML que hay que cargar este fichero. Este otro fichero, digamos. Al navegador le indicaré que cargue Index. Y él entonces verá que tiene que cargar el HolaJS, ¿vale? Grabo esto. Y ahora quisiera ver esta página. La mejor manera de hacerlo, hay navegadores que no te permiten abrir el fichero tal cual. Y aún por temas de seguridad y tal, para que no se generen... O sea, que para que gente no te envíe ficheros maliciosos y te los haga abrir y cosas de estas. La mejor manera de abrirlo es la siguiente. Nos vamos al Visual Studio Code e instalaremos un... Una extensión que se llama así, LibServer. LibServer. Es esta. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, porque le he puesto el guión yo, como un tontito. Server. Me salía la primera antes. Es esta, sí. 23 millones de personas tienen esto. La instalamos. Es muy sencilla y pequeñita. No tiene mucho problema. Toma un tiempo, veo. No importa. Vale, ya la tenemos. Nuevo, bla, bla, bla. Bueno, no me interesa. Cerramos esto. Vuelvo a las carpetas. Fijaos que las extensiones eran el quinto botón, ¿no? El de las cuadraditos. Digo, vale. Y ahora resulta que me aparece un botón aquí abajo que pone Go Live. Que sería como decir, venga, enséñamelo. O sea, vamos a mostrarlo. Solo que hay que clicar aquí. Digo, Go Live. Puf, entonces dice, estoy empezando. Ya lo he empezado. Y de hecho, en principio tendría que abrirlo. Sí, aquí lo tenéis. Lo ha abierto en el navegador, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mi página no tiene nada. ¿Cómo veo lo que ha salido? Bueno, tengo que abrir la consola. Entonces tenéis varias maneras. O More Tools, Developer Tools. O si no, botón derecho Inspect. ¿Vale? Y si me voy a la consola, veréis ahí. ¿Veis que pone que ha intentado cargar el Fabicon y tal? El Fabicon es el iconito que sale aquí. ¿Veis? El de YouTube sale. El mío no tiene. Pero esto lo hace el Chrome porque le da la gana. Aquí claramente salen mis dos instrucciones. De HolaJS1 y 2. O sea que... Esto de aquí, del Live Reload, es el Live Server que también ha introducido sus instrucciones en el código del programa para poder recargar la página y tal. Eso lo veremos más adelante también. Pero ha funcionado, ¿no? He hecho mi programa y me ha sacado algo aquí. De hecho, si lo cambio... Vamos aquí atrás. Desde el HTML, de hecho, es divertido porque puedes... ¿Veis que sale una raya de abajo como si fuera un link? Dice Follow Link. Digo Buff. De hecho, me he quedado un momento encima y pone Follow Link. Y también, si le dais al Control, se convierte en un link real. Clico y salto ahí. Podríamos poner una tercera línea que dice... Hola, desde el navegador. Eso para que veáis. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es, al guardar aquí, el Live Server ve... En principio tiene que ver que he cambiado uno de los ficheros y recargará la página él solo. Entonces, si me voy al navegador ahora, veis que efectivamente el tío ha recargado la página y entonces aparece ya lo nuevo. O sea que también tiene su gracia, ¿no? Ir trabajando así y cuando, digamos, grabas el programa ya ves la salida. O sea que es casi más rápido incluso, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener el navegador quizás abierto en otra... Una ventana al lado del código. No sé. Esto ya cada uno. Pero esto también es interesante. O sea que esto... Una plantilla de... O sea, la plantilla de página HTML con un script en el head también carga el fichero y hace lo mismo. Y el motor de JavaScript, os comenté, que era el mismo. Por tanto, esto nos sirve también para ejecutar JavaScript en el navegador si necesitamos. ¿Vale? Más adelante, claro, ¿qué haremos? La página web tendrá elementos y JavaScript nos permitirá modificarlos y manipularlos. Poner... O sea, decirle, oye, si clican aquí avísame... Todo este tipo de rollos que Node no tiene. O sea, pero en Node entonces podremos hacer otras cosas como leer un fichero del disco, mirar todas sus líneas y procesarlo y cosas de este estilo. Ya cada entorno, digamos, tendrá sus cosas. Pero, por otro lado, JavaScript, o sea, el lenguaje en sí es exactamente igual. ¿Vale? O sea, que esa es la manera de ejecutar en el navegador.